Llegando a mediados del 2017 como un refuerzo más, el tiempo terminó acomodando y posicionando a Brian Lozano como una de las principales figuras de Santos Laguna. El huevo, al día de la fecha, está en el radar de varios clubes del viejo continente gracias a su nivel desplegado con la playera del conjunto de Torreón. En diálogo con Fox Sports y en vista de lo que será el inminente y esperado inicio de la apertura 2020, Lozano entusiasmado por la reanudación del fútbol mexicano manifestó Hay que prepararnos para el inicio del campeonato y ser un equipo protagonista, así como le gusta al técnico y a nosotros también, venimos haciendo las cosas bien. Destacando que por lo pronto no existió nada concreto en torno a su apellido y una posible salida al fútbol europeo, Brian exteriorizó Simplemente vi las noticias y que existe un interés del Porto o el Sevilla, ni mi representante ni yo estamos enterados, no le han hecho una propuesta al club, Trato de prepararme para seguir haciendo bien las cosas en Santos Laguna, sin ocultar su anhelo, de poder dar el salto al viejo continente para inflar redes en las ligas más importantes del mundo. El artillero, destacando a su vez el nivel de la Liga MX, agregó que suene mi nombre en equipos tan importantes no es algo menor, todo jugador sueña con jugar en las mejores ligas del mundo. Estoy en una liga muy competitiva y atractiva, como jugador de fútbol, sueño jugar en Europa y me encantaría. Para cerrar, haciendo referencia a la maduración mental que sufrió con el correr de los años, el futbolista Charrua, sin dejar de lado que Santos Laguna cumplió un rol más que importante en dicho aspecto, culminó He crecido como jugador y como persona, a medida que pasa el tiempo fui madurando mucho.